Y que nadie, nadie me quiere. Vamos a ver. Que cuanto antes de aprender las cosas, mejor para ti, chiquillo. Tú lo sabes ya hoy, si te diera por aprenderlo y por atender, ya no tendrías que estudiártelo nunca más. A ver si te da algún día. Yo voy a clases para aprender y luego en mi casa los remachos. ¿Vale? Entonces la ecuación de la recta tenía por un lado la pendiente. Que era I1 menos I0 partido de I1 menos X0. Y por otro lado la ecuación del Soso. Que David no la sabe, ¿a qué no? I igual a I0 más... No, padre. ¿Cómo era? ¿No te acuerdas del Soso? No. Me acuerdo del Soso. Del Sónama. Mira, David. ¿Te hablas de una regla neumotécnica? Pues una regla neumotécnica es una regla que te ayuda a acordarte de algo relacionándolo con otra cosa. Por ejemplo, para las integrales nosotros estamos haciendo una cosa. Que un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Qué? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Pues yo para la ecuación de la recta, me inventé una regla neumotécnica. ¿Qué? Y yo. Y yo. No me mire. Esto es yo. Y esto le falta el cero, pero no importa. No me mire el Soso. ¿Vale? La M del más y la M de la M. Ya está. Y yo, no. Él no lo ha puesto, pero bueno. Depende, oye. Habrá alguna que a lo mejor quiere que le mire el Soso. Yo de ahí no entro. Que hay gente muy rara. Hay gente que lee 50 sombras de Grey. Y bueno. Yo ya... Yo de ahí no entro. El caso es que está demostrado científicamente que las cosas que llaman la atención más se recuerdan mejor. Es decir, tú no te acuerdas de verme a mí pasar la tuya por la calle. ¿Vale? Pero si yo voy vestido de payaso, si te acuerdas, he visto un payaso por la calle. Así que vestido de Batman, ¿te acuerdas? Y si impresiona, está relacionada con el sexo todavía más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos máquinas de genio y lo que queremos es reproducirnos. Y para reproducirnos tenemos sexo. Así que si está relacionada con el sexo nos acordamos menos. Que no lo digo yo, que lo dice Richard Dawkins. ¿Vale? Yo no lo digo. Yo no tengo ni idea. Entonces, yo lo voy a hacer una vez. ¿Tú me has escuchado o no? A ver si vamos a empezar ahora con las tonterías. Bueno. ¿Vale? Entonces el método es. Saco la pendiente. Bueno. M es igual. Como yo sé que a ustedes os cuesta, os voy a poner aquí el numerito. La pendiente es 2. Y luego sustituyo los valores aquí. Igual. Hay sub 0 que es 3. 3 más 2. Más 2 por X menos X sub 0. Esto que parece tan difícil. Se reduce a un problema de sustituir números en cuadritos. Que esto lo hace realmente un mono. Un mono lo hace. Hicieron un experimento en Estados Unidos y pusieron unos monos a tocar colores en una pantalla. Hicieron el mismo experimento con 20 monos y 20 universitarios. Los monos lo hacen más rápido. ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Digo? Entonces. ¿Tienes historias? No. Hombre. Mirando alguno que hay por aquí. Sí, 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 sí. Gracias.